Vamos a ver qué es lo que pasa, porque se nos está complicando bastante el transporte. La vida. La momentánea vida se nos complica. El señor que en principio pensábamos que nos iba a transportar los caballos, no puede hacerlo durante toda esta semana, pero además el día que puede hacerlo, que sería el viernes, hoy es lunes, nos cobra un pastón, porque es un camión muy grande y es bastante caro. Estamos buscando alternativas. Ahora nos vamos a otra zona de Arriés. Vamos a ver a una amiga con la que yo viajé a caballo hace 27 años y que hace 27 años que no veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en casa de Mitra hemos comido Mitra le pasa un poco como a Inés que no quieren salir en cámara la verdad que están arruinando mi canal de Youtube no encuentro gente para entrevistar y tengo que contaroslo yo todo bueno, os voy a enseñar un poco un poquito a ver por donde empiezo porque esto es una chulada Mitra vive aquí hace relativamente poco porque antes vivía siempre en su carro de caballos que os lo voy a enseñar pronto, pero se ha pillado esta propiedad no hace mucho que, bueno, son los graneros a ver si ha abrado esto un poco más hace como veis, me voy a poner a la sombra, hace como 28 años que Mitra y yo viajamos juntos a caballo nos encontramos en el norte de León en un pueblo que se llama Fonfría al lado de Mataveneros una ocupación rural que se hizo hace muchísimos años y como 40 años o por ahí por lo menos y bueno, pues viajamos una temporada juntos con caballos y la verdad que después no nos volvimos a ver sabíamos un poco el uno del otro a través de de amigos y después con todo esto en las redes sociales nos encontramos nos contactamos de nuevo ella ¡Ayla! conmigo y llamo a Ayla porque no sé qué tal se comporta ella con con los pavos esto que veis atrás son los carros de Mitra porque se dedica entre otras cosas hace porteos para las cabañas de pastores y también hace espectáculos y enganche para muchas ferias y la contratan en diferentes ciudades para los temas de Navidad y todo esto y la verdad que es una chulada tiene unos carros muy guapos y nada voy a enseñar aquí alguno de los caballos joder tengo el sol esta es la parte de atrás de la casa tiene un par de móvil homes también aquí para visitas este es un semental que tiene nuevo para cubrir porque está criando tiene unos 25 caballos y tiene 12 hectáreas aquí alrededor de la casa guapísimo y hemos estado nada charlando un ratito y joder la verdad es que vaya tiempos vaya tiempos y cómo pasa el tiempo porque en aquella época ella viajaba a caballo después se juntó con Rafa con otro chico y viajaron con un carro con dos carros uno de ellos era este ahora está en parte tapado con una lona pero os voy a enseñar primero la parte de atrás veis que cucada esto era un carro de caballos un carro vivienda Aila conmigo aquí conmigo buena mirad que chula da así se ve mejor bueno esto es parte de atrás del carro el sol no nos deja bueno ahí está guapísimo y os voy a enseñar ahora aunque está en desuso y está aquí un poco abandonadín ya pero os lo enseño por dentro conmigo Aila veis que este es la parte delantera y a ver si yo me cuelo por aquí qué pena porque ya tiene la puerta rota y claro los a ver si no me cargo nada aquí tiene un pasador fijaros que fijaros que chulada las las puertecitas no sé si estoy así enfocando bien y este es el carro Aila conmigo tumba y os imagináis viajar Aila conmigo tumba tumba y quieta viajar y vivir en un carro así imaginaros pues aquí vivió durante muchos años y viajó durante muchos años por toda España por todo Portugal hicieron hasta Alemania volvieron a bajar al sur de Francia y ahora os enseñaré otro carro que la verdad que ya está muy viejín pues fijaros estoy mirando pero estoy flipando esto es muy muy bonito qué chulada pero qué chulada esto tenía su cocina de leña y pues imaginaros una vida en un carro una cosa muy especial y muy bonita ¿no? estoy viendo aquí el retrovisor con luces porque esto tenía sus placas solares bueno una flipadera la verdad que en Francia aún hay mucho bueno lo que os decía que está tapado con una lona porque supongo que el techo que es de fibra pues se habrá estropeado ya y la falta de mantenimiento pero pero el flip es muy grande ¿no? esto es una pasada os voy a enseñar otro que es de una chica española que estas casualidades de de la vida nos estaba me estaba contando Mitra si si yo conocía a una española que se llama bla bla y que ella viajó durante muchísimos años con tres niños que tenía por toda Europa y llegó hasta Croacia hasta Europa del Este pues qué casualidad además mirad qué casualidad contándoos esto que aquí en un encuentro a una ciudadana del Este ya la conocéis Inés pues hablando hablando y Mitra que tampoco quiere salir en mis vídeos que lo sepáis ahí está pues hablando ella qué casualidad que ella llegó a Croacia con el carro con sus hijos con el carro viajando y hablando hablando entre ellas dos baila conmigo Inés dice ah no será una chica que bla bla que sí 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 pues justamente vivía en un terreno de unos amigos de Inés que habían comprado un terreno para poner allí sus caravanas etcétera el mundo el mundo es un pañuelo amigos y ahora voy a parar un poquito esto y os enseño desde otra perspectiva toda la casa la granja su rollo que tiene aquí montado y fijaros que pasada ahora que no está en mi careto por medio podéis ver la la magnitud del caserío aquí tiene un camión también donde ella se mueve transporta los caballos para las ferias etcétera con un apartamentito dentro es un camión muy viejo que nos estaba contando que está pensando en cambiarlo pero es muy guapo y a ver si luego tenemos suerte y podemos echar a volar el dragón para ver todo esto desde arriba ahora vamos a hacer un paseito por aquí y os voy a enseñar el carro de esta chica española que viajó por toda Europa que es que estuvo años viajando con el con el carro bueno y aquí lo tenemos ya está bastante deteriorado porque no sé los años que lleva parado pero este es otro diferente al de al de Mitra pero es muy a ver sol es muy bonito no sé dónde ponerme porque tengo el sol justo de frente aquí la verdad que es muy chulo muy chulo muy chulo es un poco más como un vagón de tren y y bueno lo que os digo ya pues ya lleva años aquí parado este viaje que os cuento hace mucho no sé no sé cuántos años estamos hablando pero es probable que ya hace más de 10 años o 15 y bueno pues todo esto es de madera claro la falta de mantenimiento aquí se nota pero imaginaos qué guapada ¿no? el el viajar en una en un sistema tan diferente al que al que conocemos ¿no? desplazarnos de una manera tan pausada tan lenta tan tranquila es como muy guay ¿no? pues la verdad que yo si me lo puedo imaginar con mucha facilidad porque viajar a caballo es es un poco ese ritmo es un ritmo muy tranquilo muy pausado del que vas empapándote un poco de todo y de todo lo bueno y de todo lo malo con lo con lo malo quiero decir las adversidades también ¿eh? porque es una una manera de viajar costosa que te tienes que emplear que tienes que emplear a fondo porque tienes que estar ahí a tope y pero bueno es es una riqueza yo creo que te Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, aquí hemos pasado la noche En este amable mobile home Hemos tomado café Y nos vamos a despedir Y nos vamos a poner en marcha Inés Te he llevado café a la cama Sí Por supuesto, y más llevarás Más llevarás Que es un pueblo de Francia Más llevarás Y ha sido una bonita mañana Buenos días Buenos días Te dejo, voy a limpiar Nos vamos a poner en marcha Vamos a ver si solucionamos El transporte de los caballos O sea que nos vamos hacia Lourdes Y estamos intentando conseguir un transporte Para cruzar la frontera hasta Huesca Donde vamos a comenzar Este viaje a caballo Pero se nos está complicando un poco Os vamos a ir contando Go to Lourdes A buscar los caballos Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Porque se nos está complicando Bastante el transporte Hola, miquita